Hola, yo soy Drash y bienvenidos a la review del capítulo número 7 de Disney World Universe. Muchos me dijeron en la review del capítulo anterior que este capítulo me iba a decepcionar en cuanto a calidad y que era peor que el anterior. ¿Será cierto o no? Bueno, vamos a ver si tenían razón o están mal como siempre. No, mentira, mentira. Ustedes no están mal, ¿de acuerdo? Generalmente, bastante generalmente. De hecho, hay casos muy aislados donde comentan... No importa, no vamos a hablar de eso ahora. Si, proseguimos con la review. Bueno, el capítulo en este caso no comienza en la casa de Haru, o Dios mío, increíble, sino en la librería de AI. Bueno, casi no... Bueno, la librería de AI, ok, es más fácil y reconocible. Ok, me sigue pareciendo un poco repetitivo la estructura de presentar la introducción de cada capítulo de esta manera, pero bueno, es lo que hay. Haru está en la librería con AI y Watson y aparentemente ellos están viendo algo y que no están en plan de, ¿qué están viendo? Díganme. Y en ese momento Gatchmo nos explica que están viendo una aplicación que se llama AppTube. Básicamente es una parodia de YouTube, pero versión Digimonio Universe, ¿de acuerdo? Es simplemente eso. Nada más. No sé, era más fácil poner YouTube. No, por ahí tenía problemas de derechos de autor. Esto es tan random como el Camitube de Dragon Ball Super. Y acá en el capítulo 7 es cuando nos presentan al tercer protagonista de la serie, que es Astra, o en realidad era Astora Torajiro. Astora no, Astora es la pronunciación, pero no sé que ya sea. No importa, la cuestión es que... Ok, ¿qué me pareció la introducción? Bueno, la introducción no, la primera impresión del personaje. ¿Cómo decirlo de una manera...? No, no. Es muy exasperante, ¿de acuerdo? Es muy irritante el personaje. La introducción tiene más fuerza que la de Eri, hasta ahí está bien, y la Seiju o el Seiju, no me acuerdo si era hombre o mujer. Es mucho mejor que el de Eri, en cuanto a la introducción, ¿de acuerdo? En el capítulo anterior, por ejemplo, la voz de Eri estuvo perfecta, no hubo tonos tan fuertes como para que la cagara, salvo cuando Eri trata de gritar, que ahí siempre se escucha mal. Fue mejor, pero el personaje es tan irritante, al menos para mí, quizás a ustedes les caiga perfecto, que bueno, nada. Igual tiene puntos porque es Max de Blade Blade, así que... Bueno, es lo que hay. Astora dice que va a probar un nuevo producto que nadie más probó, y todos están ahí a la expectativa, Jaru está así en plan de ¿qué carajos es esto? Y ahí es cuando nos muestran que Astora es un Apple Driver porque muerde por accidente, asumo que era en plan gracioso su Apple Drive. Diez cosas, tendría que hacer mierda a los dientes o algo así, o sea, en mi caso no sería mierda. Y Jaru y Gachamon están en plan... ¡Oh, Dios mío! Es un Apple Driver. Acá voy a hacer otros tops, como en la reviva anterior, para hablar de la animación y calidad ilustrativa de este capítulo. Es igual que en el capítulo 5, que es de lo más bajo que vemos en la serie hasta ahora. A ver, esta es mi especulación al respecto. Obviamente, como cualquier anime, tiene un presupuesto establecido y quieren centrarse en las cosas que son importantes. Y cada protagonista tiene dos capítulos de presentación e introducción del mismo, desarrollo y todo eso, cuando nos lo presentan. Obviamente van a tener más desarrollo a lo largo de la serie, espero, sería lo lógico. Entonces, en el primer capítulo de la introducción, que es muy... ¿cómo decirlo? Tranquilito, friendly, como dicen ahí. O sea, todo es que pasen cosas muy relevantes. Le pone una animación bastante mierdera y también ilustración también, por el hecho de que no hay mucha acción en el capítulo como tal. Y en el que sigue, sí le ponen más presupuesto. ¿Cuál es mi opinión al respecto? No está bien, no está bien, de acuerdo. Algo como la introducción a un personaje tendría que ser más relevante. Es un momento importante, es la primera impresión. Es más, por ejemplo, con el tema de Eri, no hacía falta hacer dos capítulos con Eri. Tampoco creo que hace falta hacer dos capítulos con Astra. En un solo capítulo podrían meterse todos este tipo de cosas, como la introducción y tal. Este capítulo en general pierde bastante tiempo dando muchas vueltas en cosas que no van al caso. Por ejemplo, ver a Astra, que es un Naptuber y todo eso, y sus diálogos, que entiendo que le hace gracioso, que lo entiendo por ese punto, quizás sea por mí, que no soy un niño, obviamente, y todos nosotros no lo somos, que no nos cause efecto y gracia. Pero ni siquiera recuerda a personajes como, por ejemplo, Bendy. Es un personaje muy irritable, bastante irritable, en serio. Que si lo viera ahora, no me causa lo mismo que me causa Astra con respecto al cansancio de verlo tanto tiempo en pantalla. Pero bueno, quizás, como dije, es cosa mía, es algo peramente subjetivo, ¿verdad? Haru y Gatchmon deciden seguir a Astra a su escuela primaria, porque recordemos que Astra es el menor de todos, no va a escuela secundaria. Él tiene 10 años, por cada quinto año primario realizaron un capítulo y todo. Y Gatchmon realiza una búsqueda, así todo, nivel acosador, 9000, de toda la información con respecto a él. El internet es poderoso en mis niños, es poderoso. Haru lo vea a la distancia, dice que es un niño muy imperactivo. Sí, sí, estoy de acuerdo con Haru. Haru también es un niño, tenés 12 años o 13, no recuerdo bien, pero no importa si es en esa edad, así que no estás en posición de decir mucho. Haru se le acerca y le dice Torajiro, que es lo normal porque, no sé si lo sabían, pero en Japón uno se dice cuando no hay confianza ni nada por el estilo, se nombran por los apellidos y todo. Es lo políticamente correcto. A Astra esto le enoja, se molesta. Ok, esta cara del tipo me gustó, también es buena para hacer memes, fue bastante épico. Le dice que no le salen por esa manera y tal. Y justo mientras le está diciendo todas sus verdades, así como que me diga insultando, intimidando. Haru la puta madre es un niño de 10 años, qué mierda te puede hacer, debe pesar menos que vos, sos más bajito, de qué le tenés miedo. El punto es que Astra se percata de que Haru tiene a un gran mono, o sea, está ahí Gatchmon, porque recuerden que nada más los appeal drivers pueden verlo. Y bueno, lo empieza a tocar for no reason. Bueno, no lo toca porque no es un objeto tangible, así que no puede tocarlo. Se tira al piso y tiene una orgasmoca y no, pero ¿con qué necesidad? Ven, a esto me refiero. Es demasiada exposición de personaje que hace que parezca muy molesto, demasiado molesto. De cualquier manera, Astra se distrae muy rápido por el copete de un tipo super... ¿Quién mierda usa sus peinados en estos días? En serio, ¿quién carajo lo hace? El punto es que para este punto mi cara era igual que la de Gatchmon en este momento, en plan de, ah, este tipo es super molesto. La cuestión es que después Haru y Astra van a una arboleda. Sí, arboleda, arboleda, ese también lo correcto de hablar. Y, oh, miren, Astra tiene dibujado su appeal driver para la mierda, mientras que el de Haru está usando el efecto CGI. Ojo, ¿por qué carajo lo dibujan así? Pongan el efecto CGI todo el tiempo, en serio, queda muy cutre. En fin, hablan de que es un appeal driver, blablabla, y acá nos presentan a Musimon, con su lema de No Musimon, No Live. Tendrá que ser mejor No Music, No Live, porque Musimon es simplemente... Bueno, no, 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 no importa. Este sería un buen fondo de pantalla, no se los niego, sería un muy buen fondo de pantalla, para gente bueno. Acá nos ponen los datos de Musimon, que es una aplicación de entretenimiento, blablabla, y tal. Y después hacer esto, que es genial, que no sé si le iba a hacer un cameo, pero, pero bueno, fue, fue bastante genial. ¡Qué mierda! Tampocamos la música. Haru se sorprende por Musimon, por algún motivo random. Astra se va a la mierda, porque dice que... no me acuerdo qué mierda dice el horario, pero que le queda poco tiempo o algo así. Haru lo sigue a su casa, en serio Haru, qué habilidad acosadora. Y acá vemos que... eh... Astra en realidad en su vida privada, o sea, su vida personal, familiar, o lo que sea, en realidad es alguien muy educado, con respecto a su familia, porque vive en un templo... no, un templo, no, un dojo. Esto es una perspectiva interesante del personaje, era algo, por lo menos, inesperado para mí, en serio no era algo que yo me esperara, así que bien, algunos puntos para el capítulo. Astra le pide a su padre si le deja usar Uptube durante 30 minutos, o sea, media hora. Su padre le dice que sí, cuando la cosa esa de bambú vuelva a ser un segundo toque y toda la mierda, que tarda exactamente media hora. Es decir, cuando haga dos golpecitos ya tiene que dejar de usar Uptube y todo eso. Justo llega Haru y Astra está en plan de, oh, oh, no, descubrió mi vida personal secreta de manera súper sencilla y fácil. El otro tipo de fondo de relleno que a Ney le importa le dice al padre de Astra que Haru dijo que era un amigo suyo y bla, bla, bla. El padre de Astra se lo pregunta, Astra no dice nada, simplemente asiente la cabeza, porque yo qué sé, si no la trama no podía avanzar. En fin, el punto es que Astra no se pone a grabar y tal y todo eso. De vuelta, mi expresión es la de Gatchmon, no puede representarme mejor en este momento para el capítulo, porque Astra se pone a tirar en un lago de slime. De dónde carajos consiguió el slime en primer lugar, en serio, y cómo mierdas que siendo una familia así todo tan refinada y estando en un dodge y toda esa porcaría le dejan llenar un estanque con slime. Eso no tiene sentido. La cuestión es que el contador que había puesto Astra de 30 minutos para grabar se le pone en cero y viejo, de verdad, con 30 minutos al día te convertiste en una tuber. O sea, vamos a suponer que debo hacerle youtuber, en un youtuber súper mega popular y todo. Ojalá yo y Kuja pudiéramos hacer lo mismo, o sea, 30 minutos al día y listo, o sea, sería el mundo ideal perfecto. Perfecto, te lo digo en serio, tu diseño es una mierda, Astra, una mierda. Peor que la mía, eso es decir mucho ya. Astra se molesta por la situación y nos muestran que el responsable es Watchmon. Hablando un poco del diseño de este Admon, me gusta bastante, bueno, no bastante. No me desagrada ni me molesta, me parece normal. Me recuerda a Cloudmon, Cloudmon era verdad, Cloudmon y nada, es otra referencia. Hay muchas referencias en Admon, verdad, muchas. Bueno, Digimon Universo. Admon... Saben que está el tema de que les podemos decir Digimon y Admon según lo que nos dijeron los directivos, pero es que... Si no, no hay una manera distintiva y no importa, continuemos. Vemos que Watchmon está empezando a afectar a los temporizadores, es decir, los relojes de básicamente cualquier cosa, ya sea del metro, aviones, lo que mira, hasta lanzamientos de cohetes. Sí, lanzamientos de cohetes. Y incluso acá nos muestran de vuelta a nuestro Afrochan, así en un partido de fútbol donde también el tiempo se le jode. Este tipo ha aparecido en casi todos los putos capítulos. Quiero saber quién cara José, si por qué lo ponen de cameo. Hay mucha gente que me dice que en realidad sería el tipo que creó Leviathan y toda la mierda. Obviamente no creo que sea eso, pero sería bastante interesante que justamente lo que él creó le está afectando todo el tiempo. Sería divertido por lo menos para mí, pero de vuelta no creo que la serie haga eso. Ok, de vuelta, sería interesante, muy interesante. Haru y Asta encuentran el campo AR. Siempre me pregunto cómo carajo lo encuentran tan rápido en todos los capítulos, pero bueno. Acá nos muestran que es la primera vez que Astra entra en un campo AR. Esta es una curiosidad con respecto a la serie y es que a pesar de que los demás Apple Drivers, por lo que nos muestran, consiguieron sus Apple Drives, que ya voy a hablar del de Astra en este capítulo más adelante. Antes que Haru, nunca tuvieron interacción en sus problemas con los Admon. Lo cual es bastante raro, muy extraño. A no ser que justo cuando se activa el de Haru ya empiecen a pasar todas estas cosas. O que Rey haya estado trabajando mucho. Parece que Rey sí tiene mucha experiencia. Pero no sé, espero que más adelante en los capítulos lo respondan. Porque de vuelta, si no es otro hueco argumental. Pequeño porque es un detalle que no mucha gente le presta atención. Pero en el caso, sí, nada, me molestaría que no lo explicara. Siguen a Watchmen hasta una especie de cine o algo por el estilo. Donde él se pone a contarle los secretos de cada uno. Porque yo qué sé, aparentemente puede ver en sus memorias. Nos muestran nuevamente el desgadro así que mojó la cama en cuarto año. Ya lo sabíamos, así que meh. Astra está en plan, ¿en serio mojaste la cama en cuarto año? O sea, cuando tenés un año menos que yo, qué basura. Y después Astra le dice a Watchmen que él no tiene ningún tipo de secreto. Así que no tiene nada que ocultar y bla, bla, bla. Watchmen le dice que no es cierto y que todos tienen un secreto. Lo cual yo creo que también que es verdad. Así que nada, no mientas Astra. Y acá inicia la backstory del personaje. Es decir, la historia de fondo de Astra. Ya empezando desde el principio es mejor que la de Erie, ¿de acuerdo? Tiene más desarrollo. De hecho, dura casi la mitad del capítulo. Así que bien ahí. Nos empiezan mostrando que Astra, como es miembro de una familia tan tradicional. Conservadora o algo por el estilo. Que siguen mucho las tradiciones. Tenían mucha presión por estos familiares. Porque todos querían que fuera el heredero y algo así. Entonces, como que le daba carga emocional y eso. De vuelta, la historia de trasfondo de Astra es mucho mejor que la de Erie. A pesar de que el capítulo en sí esté mal planteado, en mi opinión. Astra se pone nervioso. En plan de, no quiero ver eso. No lo muestres. No lo muestres, basura. No lo hagas. Así todo, 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 todo feíto. Continúa los flashbacks y nos muestran que incluso Astra, cuando en la escuela le dicen que escriban que quiere hacer. Él le escribió que quiere ser un heredero. A pesar de que no es lo que realmente siente. Pero bueno. De vuelta. Está muy interesante. Después de eso, pasamos a otra escena donde Astra está con su padre. Y él le dice que no tiene que ser un heredero si no quiere. Que puede ser lo que él quiera. Pero Astra, por la presión familiar, dice que va a ser el heredero de la familia y eso. Y el padre le dice que está bien. Le acariza la cabeza y le dice que espera cosas de él. Viejo, ¿por qué le decís eso? O sea, lo estás destruyendo al pobre a nivel psicológico. A nivel que no tienes ni idea. Dije nivel dos veces. Eso es redundante. La madre. Si no puedes dejar de ser redundante. No sé por qué estoy hablando con mí mismo. Pero no importa. Continuemos. Pasamos de vuelta a otra escena. Donde Astra está en la escuela. Y uno de sus amigos. Bueno, sus amigos. Amigos no. Compañeros de clase. Le muestran Uptube. Y a un Uptuber que es muy popular y todo eso. Y a Astra le parece muy gracioso. Y todos juntos se ríen y tal. Uno de sus compañeros. El que tiene la remera azul. Y está igual de mal dibujado que todos los personajes de relleno en Digimon Universe. Y en cualquier anime. Como siempre. Porque no valen una mierda. Y no importan un carajo lo que les pase. Pepito Uno se llama ese. Le dice que a él le gustaría ser un Uptuber. De grande y tal. Y a Astra le dice que si de verdad puede ser uno y eso. Y su compañero le dice que sí. Que es algo totalmente fácil. Entonces Astra. Lo cual no es cierto. No es fácil. Al menos ser uno popular. No estamos hablando de Uptubers. Estamos hablando de YouTubers. ¿De acuerdo? No es fácil chicos. Tampoco es fácil ni siquiera mantener un canal medio. Pequeño. Lo que sea. Si los digo por experiencia personal propia. En fin. El punto es que. Astra empieza a barajar en su mente la idea de ser un Uptuber. Pero la descarta totalmente. De vuelta a tener esta confrontación. En que tiene que ser un heredero familiar. Y todo eso. Y acá nos muestran como Astra conoce a Musimon. Y consigue su Apple Drive. Básicamente un drone le tira una caja con esas cosas. ¿Por qué es tan random? La puta madre. En serio. ¿Por qué? Más vale que nos explique de esto en futuro. De cómo carajo. O sea. En serio. Por favor. Por favor. Universe. Explicanos la situación. Yo no me trago esto. Y espero que los niños de 10 años tampoco lo hagan. Bueno. Probablemente sí. No puedo decirles retrasados. Pero normalmente cuando sos niño no pedís muchas explicaciones de las cosas. Y no rebuscas tanto. Lo cual es bastante lógico. Porque creo que nadie de niño lo hace. En fin. En que Astra consigue su Apple Drive. Y conoce a Musimon. Y nos muestran varias escenas de interacciones. Entre él. Y Musimon. Estuvieron interesantes. Simplemente eran imágenes estáticas. Pero bueno. Supongo que. Para enfatizar. Que se divirtieron juntos. Y todo eso sirve. Actos seguidos. Nos muestran que Astra se tiene que despedir de Musimon. Musimon no quiere y trata de convencer lo que se quiere con él. Le dice que quiere seguir escuchando la música de su corazón. Fue bastante cursi la escena. Y después de tener una escena de casi 2 minutos. Donde Astra está en plan de. Que lo hago. Y Musimon le dice. Debes hacerlo. Y Astra lo hago. Debes hacerlo. Astra lo hago. Debes hacerlo. Y yo estaba en plan. Mierda. Cachate. Estúpido. Astra decide agarrar el Apple Drive. Que en realidad es una referencia. Que decide ser un apptuber. O al menos es lo que yo entendí. Si. Su pelo por algún motivo. Se despeina. Cuando. Le da el botoncito de si. En el Apple Drive. No sé. Es un efecto secundario. A los Apple Drive. Ahora. Por algún motivo. Bajaron. No le ocurrió. Pero bueno. Chóquese. Y después. El flashback. Termina con Astra. Preguntándole a su padre. Si puede usar Aptude. Media hora al día. Y su padre le dice que sí. Después de esto. Volvemos al campo R. Y ahí están todos muy panchos. Mirando el cine. Como si nada. Realmente esto le quita mucho. Cómo decirlo. Dramatismo a la situación. Porque demuestra que. No parece que haya un peligro real. La verdad. No parece que Watchmon sea un enemigo. Para nada. Peligroso. Salvo los problemas que causa en el mundo real. No. No hay nada de tensión. Esa es la palabra que está buscando. Supongo que la idea de este tipo de capítulos. Al igual que el 5. Es. Más que nada. Desarrollar a los personajes y tal. Aunque en el capítulo 5. Si se veía más tensión. Porque. El Admonos estaba atacando constantemente. No obstante. Hubo mucho menos desarrollo. Por parte de Eri. Su. Backstory. Duró apenas 2 minutos. Fue todo. En el caso de Astra. Duró más. Pero. Me parece que usaron el tiempo. De mala manera. Por ejemplo. La escena esa de 2 minutos. Donde Astra estaba diciendo. Lo hago y no lo hago. Es. Es. Muy molesta. Bastante molesta. Y creo que se la pudo haber ahorrado. Y tal. O incluso. Pudieron haber. Usado la primera mitad del capítulo. En sí. Y después. Hacer una interacción con Haru. O sea. Hubieron muchas más cosas. Que pudieron haber hecho. Que el capítulo. Sea más. Pasable. Pero. Bueno. Asumo que. Tienen que rellenar. No es. Un personaje así. Random. Que no importa. En fin. No tiene canción. No tiene nada. Salvo el opening y el ending. Que me parecen que ambos son buenos. Me gusta mucho más el ending que el opening. No sé. Así soy. Dejenme en paz. No tiene nada de incentivo. Cross Wars por ejemplo. Es una temporada que mucha gente odia. Pero al momento hablar de la banda sonora. Y de la música. Es como que de las mejores temporadas. En ese aspecto. De hecho. Hunters. Que carajos. Es la mejor temporada a nivel de banda sonora. Por ejemplo. Por lo menos para mí. Porque a pesar de ser una serie tan corta. Bueno. Serie. Arco. Tiene un montón de bandas sonoras. Y. Genial. Es épico. Pero. Digimon Universe. No tiene absolutamente nada. Y es muy genérico. Espero que a lo largo de la serie. Tenga más bandas sonoras. Pero. Es un punto muy flojo. Y me extraña mucho. Mucho en Digimon. Porque normalmente este era un punto fuerte. En absolutamente todas las temporadas. O sea. Incluso en Adventure 02. Con lo mal escrita que está. La banda sonora. Épica. En fin. Que aparece en Music. Y tiene un valor ataque de mierda. Lo capturan en nada. Bien ahí. Eh. Cacho. Máquina Deep. Digo. Búsqueda. Búsqueda. Y acá lo entendí. Muy bien. Ok. Si lo entendí. Básicamente. Eh. Parece que la búsqueda dio. Como resultado. Una. Un. El observatorio de. Greenwich. Era Greenwich. En Inglaterra. El cual es. Lo que. Lo que está sincronizado. Es decir. Todos los relojes del mundo. Se sincronizan con eso. Ah. Y por algún motivo. A Watchmon. Eso le afecta. Y dice que. Es su. Que es Greenwich Sama. Y no sé qué mierda más. Y fue todo muy random. Ok. El punto es que el tipo se distrae. Y con eso. Eh. Musimon y Astra. Aprovechan para hacerlo mierda. Y otro punto que me gustó. De vuelta del capítulo. Bueno. No el capítulo. Sino de que. La escena en general. Es el hecho de que. A cada. Apple Drive le dan una habilidad. Y tal. Bueno. A cada Tamer. Porque son Tamers. Son putos Tamers. Eh. Eso está bueno. Porque hacen ver que. Sin ellos. Los Almon no pueden luchar. Y está perfecto. Porque no. No están ahí. De porristas. El ramento que siempre me lo repita. Pero es un punto muy importante. Dar la utilidad a los protagonistas. Eh. Es algo bastante. Importante. Lo crean o no. Porque si no. Simplemente. No tiene ningún peso. En los combates. Y están por estar. Adventure. Derrotan exitosamente. A Watchmon. De una manera. Bastante simple. Como cualquier Admon. Estándar de. De mi mierda. Comprueban que su chip. No es un Seven Code. Aunque bueno. Cuando es un Seven Code. Generalmente. Escupe una bolita. Random rara. Y. Y empiezan a hacer. Una música. Todo Orchestal. 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 Bastante extraña. En fin. El capítulo. Termina con Astra. Haciendo por fin. Su video. Que no pude hacer antes. Por culpa de Watchmon. 3000 visitas. Por esa mierda. De verdad. Hijo de puta. Y. Básicamente. Fue todo. Ah. Antes de terminar con. Con el capítulo en si. Y hablar del avance. Quiero hablar de. La. Es decir. Para los que no lo sepan. Al final de cada capítulo. Se ponen a hablar de las habilidades del Admon que apareció. Y tal. Y todo eso. Normalmente no hablo de esto. Porque no aporta nada. Pero en este caso fue diferente. Porque. Astra menciona que. La lección de este capítulo. O algo así. Fue que. Nada más hay una sola vida. Entonces tienes que hacer lo que quieras. Y. O algo así. Eh. Me parece un mensaje muy interesante. Y muy lindo. Porque. Recordemos que esta serie es para niños. Y. Darles este mensaje. Está perfecto. La serie por lo menos. Se esfuerza en. Enseñar. Y eso. No arregla que el personaje sea un molesto de mierda. Pero. Me parece un buen detalle. Por último. En el avance del capítulo 8. Vemos dos cosas. La primera. La calidad de ilustración. Es mejor que en este capítulo. Tal como lo suponía en mi teoría. Y la segunda. Es que vamos a dar interacciones entre los tres personajes. Lo cual. Promete que va a ser bastante interesante. O quizás no. Pero. Si. La estructura es igual que con los dos capítulos anteriores. Es decir. El 5 y el 6. Probablemente el 8 sea super mega épico. Y haga ver al. El 7 como basura. Es decir. El 7 es el peor capítulo de la serie. No. No es el peor capítulo. De hecho. La vaca story de Astra. Le da varios puntos. El peor capítulo sí siendo el 5. Eh. Este capítulo está en nivel del. 3. O el 4. No. El 4 no. Pero el 3. Así que. O el 2. Por ahí. No. No tiene. Nada más. Puedo hacer un capítulo mucho mejor. Si. Se hubieran plantado mejor las cosas. Y hubiera sido mejor estructurado. Pero bueno. En términos generales. Está. Ok. Abajo en los comentarios. Como siempre. Pueden dejar su opinión. Lo que les pareció. Y tal. Y la. Y en la descripción de este video. Tienen los links en las redes sociales. Ah. Ah. Me doy cuenta que. A pesar de que quise hacer esta review. El capítulo más rápido. Lo normal. Porque no me pareció que hubiera muchas cosas. De comentar. Igual terminó durando. Veintitrés. Veinticuatro minutos. No sé por qué. Chicos. No fuera. No fue mi intención. De hecho. Este capítulo. Le saqué incluso menos capturas. Porque había. Muchas menos cosas. Menos cosas que comentar. Pero bueno. Es lo que hay. Supongo que está en mi naturaleza. Hacer reviews extensas. En fin. Yo soy Drash. No sentí video de Revoldi. Adiós.